Bailar, compartir con el centro del jubilado, me ha despejado la mente. Voy contenta, voy contenta, está cuidando todos los jubilados. Toda esta gente que está acá han dado su vida en el trabajo para criar a su familia y tengan la edad que tengan. Acá está el gobierno de la provincia para estar a la par de ellos.